Es un festival que surgió, esta es su quinta edición, de la mano de esta asociación y que desde hace unos años cuenta con la colaboración de la Diputación Provincial de Córdoba a través de la Delegación de Cultura y el programa de subvenciones Somos Pueblo, Somos Cultura. Precisamente porque reúne esos elementos que se valoran en esta convocatoria, que es el de promocionar las actividades culturales de los municipios de la provincia de Córdoba de la mano del tejido asociativo cultural, fomentando la participación y, desde luego, promocionando la cultura de los pueblos en la provincia de Córdoba, que pone en valor no solo la música, sino también la literatura, el teatro, la fotografía, el cine. Tiene esa capacidad de aunar todas estas disciplinas y, además, esa capacidad de hacerlo muy participativo, que probablemente sea una de las señas fundamentales de identidad de este festival más que consagrado y que, además, es una plataforma excepcional para los artistas y para… Especialmente para los artistas de la provincia de Córdoba, que ayuda a promocionarlo. Este festival tiene cine, tiene fotografía, tiene literatura, tiene un concurso de relatos, de micro relatos que cada día, cada año, tiene mayor calidad, ¿no? Y, bueno, también este año, para destacar, el FestiSan no solamente es un día. El FestiSan es toda una semana cultural que empezó el sábado pasado con una serie de masterclass, tanto de fotografía como de teatro. Y, además, culminarán esta semana cultural con el día 25 en el recinto ferial de la celebración de FestiSan, pero el viernes será la proyección de los finalistas del concurso de cortometraje. Es una oportunidad importante para demostrar que en los pueblos existe movimiento cultural y que, por estar en un pueblo pequeño, no hay movimiento de este tipo. Y yo creo que el FestiSan, siendo el quinto año que podemos disfrutar de él, pues deja claro que esto es así, ¿no? Bueno, tratamos de contar con el mayor número de artistas posible, no solo de Santaella, sino de Córdoba capital y de la provincia. Y, gracias a su colaboración, seguimos en el empeño de intentar crear un sentido crítico individual en la gente que se acerca a nuestro festival. Santaella está creciendo mucho culturalmente. De hecho, en la semana que nosotros hemos preparado, y gracias a la colaboración del ayuntamiento, pues hay unas representaciones teatrales que están yendo muy, 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 muy bien, están teniendo muy buena acogida. Las que se puede visitar el barrio antiguo de la villa de una manera teatralizada, el museo. Y la verdad es que estamos intentando hacer que Santaella, pues, suene cada vez más y desde un punto de vista cultural. Gracias.